¡Ay, diablos! Estamos de regreso para la cuarta parte de Undertale, la ruta genocidio. ¡Yay! Vamos a matarlos a todos. ¡Qué divertido! Este... ¿Cuál es el shippeo que menos te gusta? ¿Hablas de shippeo cercano al canon o puedo decir el más lejano al canon? Lo que tú sea, lo que sea, pero tienes que explicarlo, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues el shippeo que menos me gusta, creo que sería el de Asgord y Toriel, porque en general Asgord no me cae muy bien por el simple hecho de que empezó a matar niños. Entiendo que lo hizo en parte porque... porque su hija había muerto, sus dos hijos habían muerto, Toriel ya no estaba con él y todo eso, pero aún así me parece que no fue la forma de tratar la situación. Igual Toriel decidió irse y darse un descanso antes de hacer algo, pero Asgord no. Entonces por eso no considero que Asgord sea una buena pareja con la paresta. Considero que sí. En realidad no es una muy buena persona. Al final de cuentas ahí se ve como que quiere redimirse y todo, pero no sé. No sé mucho de esa opinión. De que cualquiera puede cambiar si lo intenta. Lo puede intentar, pero no sé si al final de cuentas lo va a lograr. ¿Y ya? Pues sí, principalmente es eso. Bueno, y todos los que tengan que ver con Jerry. Que hay gente loca que se la pasa shippeando a Sans con Jerry. Yo le digo, ¡ah, Dios mío! Porque los dos tienen como esa actitud, este... ¿Cómo se podría decir? Desinteresada de la vida o algo así. No, es más por el simple hecho de que Jerry es super fastidioso y además... No sé, es como si creáramos el flagship uniendo a Jerry y al... ¿Cuál será bueno? Al avión tsundere. Bueno, el avión tsundere todavía es gracioso y es lindo. Sería como unir a Jerry con Jerry. Sería muy horrendo. No sé, como que es una cosa como que me da mucho huele porque... Porque pues a veces que no aparece mucho el monstruo, ¿no? Pues aquí en la J Genocida nos ha aparecido ya bastantes veces. Sí, aunque ya apareció otra vez que ya maté a todos. Ah, qué bueno. ¿Por qué te gusta tanto el papá? Porque es muy tiernucho, es... ¿Cómo es? Es un cinnamon bun. Es un pasillo, es muy hermoso. Es muy buena onda, es muy alegre, quiere ser tu amigo. Aunque hagas las peoras cosas del mundo, la verdad. Y es bastante inocentón. Por eso es que muchas teorías de un ETH tienen bien planteado que Sansu es el mayor y papá es el menor. A pesar de que en realidad creo que no dicen ninguno de los dos como que quién es el mayor o quién es el menor. Aquí solo dicen así, solo se llaman hermanos entre ellos. Entonces, no sé. Que también llegan juntos al pueblo, ¿no? Ajá. Pero tampoco está completamente asegurado el hecho de que sean hermanos sanguíneos o algo. Nada más son monstruos del mismo tipo. ¿Del mismo tipo? ¿Calacas? Calacas. Porque igual, por ejemplo, está el hecho de que Grillby es un monstruo de fuego y también la Ifuku, que es el de fuego verde, también es un monstruo de fuego. También se considera que están relacionados por alguna cuestión, pero solo dentro del fandom, no en el juego. Solo porque son monstruos similares. Mira, ya amenazó Sans. Sí, ya sabe. Ya sabe que va a hacer maldades. Hay que hacer maldades y que al final va a hacer llegar otra vez a él. En esta versión no hay canción del pueblo. Ajá. Bueno, a esconderse. ¿A esconderse? Como personas no digan, no gata. Ahí está Kit. Ay, niño güey. Niña güey. Como súper fan de Undyne, pues no se va. ¿Puedes entrar a Grillby? Obviamente no va a haber nadie, ¿eh? Ahí tienen que entrar. Ay, ahí sí hay música. Sí, la dejaron prendida en la Yuki Box. Ajá. ¿Hacia arriba estará aún el tipo de hielo? El lobo que lanza hielos al lago. Pues no me traes a saberlo, pero vamos a ver. No. No, tampoco está trabajando. Y tampoco está arriba el personal. Qué bueno. No necesito de su ayuda. No necesito de nadie. Ajá. No. Toma. Pues. Ya lo estamos haciendo y ya no hay otra. Sí. Ahora voy a matar a Pairos. Muerte. Pues lo que se va a hacer. Pairos. Ah. Ya me voy. Y luego se va a hacer HD. Sí, man. En pantalla creo que sí es HD. O no sé qué es lo que es HD realmente. Digo en la ignorancia. High Definition. Pues sí, pero eso quiere decirles que está algo. Sinceramente no sé. Ya te digo. Solo sé que eso significa en inglés High Definition. No está ni ingenuo. No. No, no está ni ingenuo, pero pues todavía cree en ti. Ah. Ay. Se quiere ser tu amigo. No. 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 Ay, papá Dios, ¿por qué? ¿Por qué tienes que ser tan buena persona? ¿Ya se muere así luego, luego? Es que no es tan poderoso. Pensé que iba a pelear contra él. Es que también ya tienes el nivel muy alto. ¿Qué chapa? Bueno, ¿qué vamos a poder decir? ¿Qué chapa? Pues es que por esa razón es que Ondai aún no lo dejaba entrar a la guardia real, porque en realidad papá Dios no está hecho para pelear. Sí es muy buena persona, es muy amable, pero no tiene el coraje. No es el coraje, es más bien como esa dureza. Ah, sí, no hay nadie para matar a alguien. Tampoco está el telescopio en esta vez. Oye, ¿dice algo a la planta? No sé, pero es lo único que voy a checar. Silenteza. Ajá, pues es que no hay nadie. Porque joder, me vamos viendo malvado a mí. Ah. Mira, quiero andar checando detallitos. Oh. Inverbes. Oh. Ah, ya. Creo que te dice el agua, ¿no? Ajá. Ajá, ajá, ajá. ¿Esto qué es? A ver. El tutú. Sí, ahora te vas a poner algo. Más armadura. Ahí está. Estoy mejor equipado para seguir asesinando. Y ahorita va a aparecer. La cual, no sé si ya se entera de que está muerto papá Dios desde el primer momento. Ay, no me acuerdo si dicen que se entera o no. Eso no me acuerdo. Esperame. Creo que ya sabe. Claro que ya sabe. Lo que sí seguro que ya sabes que has matado a todos los que te has encontrado. Pues bueno, supongo que ya se ha recordado el chisme, ¿no? De que hay alguien matando muerto. Sí, porque recuerda que todo el tiempo desde que entras al underground, Alphys está mirándote desde el laboratorio. Entonces, Alphys da la señal una vez que matas a Undain. Oh. Ajá. Ella es la que evacúa a todo el mundo. Ya están resultados los acertijos. Ajá. Acertijos. Ay, qué pereza. Estoy pensando en tomar la visión neutral para no tener que sufrir todo esto. Aún puedes hacerlo, pero de todas maneras, cuando te llame Sans, ya al final del juego te va a recordar que mataste a su hermano y que no te quiere de regreso. Pues sí, pero no pasa nada, ya me lo has dicho. Ajá. Desgraciado. Desgraciado. Fue sin dolor. Ah, es lo que dicen, que cada vez todas las flores van a estar silenciosas. Precisamente porque ya no hay nadie. O no hay muchos. ¿No aguantan? Uh, 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 uh. Wow. En realidad, eso sí no tengo idea de cuánto tiempo aguantarán las flores con el mensaje que oyes. Porque hay mensajes muy viejos en el underground, pero también se pueden quedar silenciosos. Entonces no sé cuánto tiempo puede durar su mensaje. Pues quién sabe qué tan viejos sean los mensajes, eh. Porque yo me acuerdo que lo que habla de la historia del mundo está escrito en tablas. Aquí pues. Ajá, ajá, ajá. Mira estas chingaderas. Mira esas tablas. Uh, me voy a llevar casa. ¿Ya no me va a llevar el patito? El patito ya no me gira. El patito no está ahí para empezar. El patito está más adelante. De hecho creo que está atrás. No, está más adelante. Ah, no. Está atrás. Cierto, cierto. Tienes razón. De hecho, eso esู urban. Mira, mira, mira. Desde estudante. Fue normal. Jajaja Ahí lo toco A ver A ver Aquí toca Jajaja Malta pescada No, solo el lesbiano No, te digo porque me pegó Me lo hacía infeliz Jajaja Pero soy un niñito Ah Niñita Si, el género de Fritz no se No se abre en ningún momento Aunque yo diría que tiene nombre de niño En mi forma de verlo, no? Sinceramente ya no se Creo que es por el hecho de que yo ya se metiera tanto en el fandom Que... No tengo idea Bueno, yo digo por el nombre nada más, no? No por otras cosas Suena más al nombre de niño No tanto al nombre de niña Si, pero yo me acuerdo que mucho al principio pensaba que era niña Nada más por el hecho de su cabello y su ropa Que su... Que su... Que hay un... Cristal mágico que cubre el queso de tanto tiempo que está ahí ¡Bartonsat! ¡Que el quiero matar! ¡Pfff! ¡Pfff! Pam 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 Ahí está la tortuga, que se me ven de cosas. Ah, no, no está aquí la tortuga. No hay nadie aquí. ¿Vas a ir a ver a los timis? No sé, no sé qué estoy haciendo. ¿No te acuerdas? Un poco sí, un poco no. Pues por lo menos hay más camino, es todo lo que puedo decir. Y hay más gente que sigue matando, así que es bueno. Qué raro, Gerson estaba, la tortuga, en la tienda, no vivía. Creo que todavía no ha llegado a ella. Porque por lo que entiendo, ella sí, la tortuga se queda. Ajá, pero la tortuga se supone que debería quedarse. Igual la coneja de Snowdin, pero no sé por qué no estaba. La que es comerciante igual. No creo, es la que creo que siempre se va. No me sale de visitar el pulpo raro, creo. Ah, sí. Ya tiene la orden de ignorarme. O quién sabe, igual y se la lleva. Ay, no, la sirena. Bueno. No me molestan. Y por ahí es sirena. Ay, no, pasa. ¿No quieres? No. Bueno. Como sea. No sé para nada. Realmente no sirve para nada. No sé, ponle una sembrita, nada más porque quiero oírla. ¿Oírlo? Ajá, quiero oír la canción. No creo que suena nada, eh. Vamos a ver, suena. ¿Allá atrás, atrás? No, atrás. ¿Qué cosa? A la estatua. ¿No te acuerdas que tienes que poner la sombrilla en la estatua para oír la canción y así desbloquear el acertijo del piano? Ajá, esa. Es lo único bueno que he hecho en todo este juego. Sí, de hecho sí. Que es cubrir una estatua. Es como el típico asesino que tiene piedad de los muñecos. O le gusta coleccionar arañas. Es el tipo de única cosa buena que tiene. Pues no, tú sabes. Ah, sí entiendo, pero sí está raro. ¿Ves lo que me haces hacer? Oye, yo no tomé esa sombrilla. Tú la tomaste. Sí, pero es que me metiste la idea de tomar sombrilla. Ah, ya. Todo es tu culpa. No. Me gusta mucho como dice lo de que ojalá fuera de su escuela, ¿no? Para que golpeara a uno de sus maestros. Su heroína Undain, ¿eh? Undain. Sí, estaría chido. Claro, no golpear a los maestros, que es demasiado buena persona para andar golpeando a esos... Gente inocente. Gente inocente. ¡Ay, no! Disneylandia. De hecho, sí. O sea, qué cara. Tiene pasión educada, aunque sea un asesino. Claro. De hecho, no sé. Ah, sí. Mira cómo te va a subir a él. Sí. Ok. Gracias. Te da este perno de la vida. Ajá. Ya sabes, te subes muy dolorosamente de él. Siempre se cae. Ay, no, siempre se cae, no. No tiene brazos. No, de hecho, no tiene brazos. Supongo que por eso pierde mucho el balance. Tal vez es la referencia que quieren hacer, ¿no? Porque se cae tanto y así. Ay. Undain me quiere seguir matando. No entiendo por qué. ¿Por qué será? No sé. Chismosa esa, en verdad. Contra los chismes. Hubo una persona. Nunca quise matar a nadie. Simón. Pensé que el papá y él se iba a aguantar mal. No sabía que era tan chafa, inútil y cobarde. Ah, guau, guau, guau. Pues no, sacó ni un poquito y siga. Sigue jugando, yo te voy a pegar. Mándame unos huesitos. Sigue jugando. Ah, eh, eh, eh. Así hay que bajar. No, bajaste de más. Ay. Ay, qué chile que me subió en la vida. Son buena gente. Yo lo tengo que estar dejando. Ay, mierda. Qué loco. Ay, madre mía. Ah, Dios mío. ¿Por qué yo no me he hecho nada? Sí, no mereces nada. Mereces morir. Mereces, no merezco nada. Ni siquiera en la muerte. Claro que sí. Mereces que me dejen en paz. Dejen salir de este lugar. No. Yo no sabía que el papá iba a ser tan chafa. Perdón. Ah, pues es que yo... Hasta yo pensaba en perdonarlo, pero no sabía que a un madrazo lo iba a matar. En serio, es en serio, no es broma. Oh. Qué macho. Ay, sí. Qué horror. Pues te digo que Flex es hombre. Sí. Porque se viste como hombre. Nada, no es cierto. Se viste completamente neutro. Ajá. O sea, se viste como un bebé. Como un niño. Un niño, niña, lo que sea. Con su cosa de marinerito. Bueno, no sé cómo se llaman esas porquerías. No es un overall. Ajá. ¿Verdad? Sí creo que sí. Como si fuera un pequeño mecánico. Sí. Para no mancharse su ropita. Dicen que es un hombre agradable. ¿Quién dicen que es la persona que te levanta? ¿Quién dicen que es la persona? ¿Qué es esta persona que te levanta? Ah. O sea, ¿no sabes? O sea, ¿no sabes? Ay, ¿no sabes? ¿Cómo es posible que no sepas? ¿Tú sabes? No, por eso te pregunto, sí. ¿A qué me voy a preguntar? Tú eres la experta, ¿no? No soy una experta en absoluto. Póngale dislike todos a este video. Bueno, pues es tu video. Denle dislike, denle dislike como diría el pinche pendejo de Maxi Dora. Qué pesa. ¿No? Sí. Este es el mismo tipo que está bien matar, ¿no? ¿Al dummy? Ajá. Pues. Pero yo creo que ni siquiera lo puedes matar porque llega al otro tipo. Ajá. El Nostoblock. No, no es Nostoblock. Es, ¿cómo se llama? Este win no lo es Matt Dummy, pero. O sea, llega, llega él. Ajá. El fantasma llega a salvarte pues. O creo que sí lo puedes matar con su propia magia, no me acuerdo. ¿Qué? A este sí lo puedes matar. ¿Cuál es que está así? Ya que está así, sí lo puedes matar. Pues vamos a ver porque salga hace un rato, entonces puede que esto cae un poco mal. Así que antes de entrar a pelea con él, pues vamos a terminar este episodio. Así que este episodio está terminado ya. Bye.